Los bailes urbanos siempre han estado relacionados con la sensualidad y la expresión de emociones a través del cuerpo, tal como el twerk, criticado por quienes no lo conocen y amado por aquellos que lo practican. El origen del twerk se remonta a la danza mopouka, un baile tradicional del suroeste de Costa de Marfil en el continente africano. Eunice Meléndez tiene 30 años y es maestra y bailarina de twerk, del cual fue pionera desde hace 7 años en Guadalajara y ahora en Cuernavaca. Viene de esa raíz africana este baile donde las negras africanas movían muchísimo su booty, su trasero. Esta danza es sumamente provocativa y sexual, por lo que no tardó mucho en ser prohibida por el gobierno marfileño, aunque en Estados Unidos volvió a renacer con más fuerza. El twerk viene de Nueva Orleans en los años 1990, con un DJ que comenzó, que sacó la primera canción llamada twerk baby, twerk baby. En ese entonces no se llamaba twerk, se llamaba bounce. Justo en las décadas de los 90s y los 2000, artistas como Nicki Minaj, Bey Jones y la propia Jennifer Lopez comenzaron a incluir este tipo de movimientos atrevidos en sus coreografías. Hoy en día aquí en Latinoamérica ha venido a cambiar, a trascender totalmente esta danza del twerk, porque si bien sabemos que el twerk viene del hip hop, pero bueno ahora se ha mezclado y se ha fusionado el twerk con danzal, con reggaeton, que hoy en día todo el mundo lo escucha. El boom que ha tenido el twerk no solo va de la mano con la música, también ha influido mucho en la necesidad de generar una autoestima positiva a través de la aceptación del propio cuerpo. El twerk sinceramente en lo personal a mí me ha ayudado muchísimo a sentirme primero que nada más segura de ti misma. Te aceptas tal y como eres, aquí en las clases, en especial las mías y yo creo que en todas, en todas las clases de twerk no venimos ni a criticar, ni enfocarnos, ni ver cuerpos, ni ver géneros, ni ver edades, ni ver nada. Aquí en real lo que hacemos es aceptarnos, explorarnos y darnos cuenta que somos hermosas, hermosas de pies a cabeza. Y sí, en este punto el twerk no solo se trata de bailar provocativamente, también puede ser una poderosa terapia. Por ejemplo, lo que siempre me motiva a seguir dando clases es eso, es ver a las chicas que llegan con pants, llegan bien tapadísimas y dos meses después ya están hasta enseñando más que yo. A mí me fascina ver los cambios que ellas tienen tanto en su cuerpo como en su seguridad, entonces creo que es lo más maravilloso que me puede pasar dentro del twerk, el ver su cambio de inseguras a nombre, estoy bien empoderada. Eunice comenzó con algunos otros géneros de baile antes de especializarse en lo que hace ahora. Comencé bailando danza árabe que viene como muy enfocado al movimiento de caderas, también doy clases de fitness dance y obviamente pues el twerk. Y aunque al principio también pensó en el que dirán, ya que existe un tabú alrededor de este baile, después de tantos años y tantas clases, se enamora cada vez más de su baile. Siempre, siempre va a haber gente que es un poco cerrada de mente, como que esto del twerk no lo ve más que ay, está enseñando el buri, es una prostituta o y se dedican a otra cosa, pero real no. Ella, por ejemplo, ha familiarizado a sus hijos con el twerk para que lo vean como lo que es, una disciplina como el jazz, el ballet o el karate. Mis hijos, por ejemplo, lo ven, ellos vienen aquí a mis clases, se quedan sentados, observan, inclusive ellos me han grabado mi baile porque yo creo que todo inicia, la educación inicia desde casa, entonces mis hijos en lo personal no lo ven con morbo, no lo ven como con otra cosa más que, ah sí, mi mami ya está bailando. Lo más importante para ella en este momento es motivar a mujeres y hombres de cualquier edad y complexión para que se acerquen al baile, lo aprendan y lo adopten como parte de su vida, alejados de cualquier tabú o complejo sobre el cuerpo. Pues es súper divertido, o sea, se ve la clase de fuera, se ve una cosa, pero ya estando dentro de la clase es una cosa totalmente diferente, te diviertes, eres libre, sacas toda la energía, la adrenalina y no, sales renovada de cada clase. El twerk, eso es, son movimientos pélvicos, entonces lo único que hacemos pues es real, sentir las vibraciones de nuestros glúteos, es por eso que normalmente tenemos que vestirnos de esta manera, no para provocar a nadie porque realmente no lo hacemos para provocar. Es un complemento al deporte que practico, practico pole fitness y pole exotic, me atreví a entrar para tener más movimiento en el cuerpo y tener mejor desempeño dentro del deporte. Es una parte que me ayuda a recrear mi cuerpo, es un acondicionamiento físico que me ayuda también a liberar mucha tensión y es muy divertido. Finalmente, invitó a cualquier persona que esté interesada en el baile a que no se queden con las ganas de hacerlo. Cualquier persona lo puede bailar, solo es cuestión de que vengan, se animen, prueben una clase, vean que realmente no es lo que piensan y pues nada, yo real les hago la corda de la invitación a que conozcan un poco de twerk, vengan a tomar clases de twerk y pues nada, se sientan bien, bien perrísimas, empoderadas y empoderados también. Pues bueno, les voy a enseñar unos pasitos de twerk, súper básicos que ustedes pueden seguir desde casa, ¿va? Así que va el primer paso, me voy a poner en posición sentadilla, mi rodilla no debe pasar la punta de mi pie y voy a mantener una espalda bien derecha y los hombros no van de esta forma, van totalmente relajados, ¿ok? Después lo que voy a hacer es tener una basculación, voy a contraer un poco mi pelvis y voy a sacar pompas, ¿ok? Otra vez voy, meto, saco, pum, saco, pum, saco, pum, saco, entonces este paso se llama shake, así que vamos a hacerlo un poco con más ritmo, ¿va? Y uno, dos, tres y cuatro, cinco y seis, siete y ocho. Yo estoy haciendo un pequeño bounce también con mis rodillas para que se pueda ver el movimiento más, lo voy a hacer un poco de espaldas, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, seis, siete y ocho. Ese es el primer paso. El siguiente son círculos, círculos, el movimiento se llama wind, ¿ok? Son círculos, 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 círculos del lado que más te salgan lo puedes hacer, ¿va? Círculos, 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 círculos. ¡Suscríbete al canal!